¡Suscríbete al canal! Para no tener que poner más a Auron y la hermandad oscura ¿Vale? Porque los que me atacaron eran ladrones ¿Vale? Que por cierto, me han atacado de nuevo Y una vez que tú los matas, te meten 7 hordas Es decir, los matas una vez, vienen otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Incluso te parten todo lo que tienes construido, menos la casa Creo que los demás le hicieron bastante pupita ¿Vale? Bueno chicos, a ver, os voy a explicar que vamos a ir haciendo Ahora os voy a explicar las novedades que tenemos Porque deciros que ustedes estáis viendo el episodio ahora mismo Pero yo llevo preparando el episodio bastante tiempo ¿Vale? El episodio ¿Por qué? Porque voy haciendo cositas Por ejemplo, tengo que ir a coger tierra Tengo que ir a coger huesos Que lo tenemos por aquí para ir por un perro ahora La pluma la vamos a dejar aquí El hilo, la valla que no voy a construir por ahora nada más Y aquí tengo la bala de heno y el trigo que lo voy a tener ¿Vale? Perfecto Esto lo dejamos Lo dejamos por aquí Voy a coger la caña Un tótem de inmortalidad Que por cierto, ahora voy a ir explicando Si no se me va olvidando las cositas Pues lo iré explicando ¿Vale? Poquito a poco La ballesta la dejamos aquí La trampa también Vale Pues creo que Zanahoria si la podríamos dejar Y esta también Vale Perfecto A ver ¿Qué vamos a hacer? Voy a coger Os voy a ir enseñando un poquito como va todo ¿Vale? Bien A ver Chicos He estado remodelando todo ¿Vale? He agrandado todo esto Que diréis Furi pues no es mucho Pues mirad Mirad hacia debajo Mirad hacia debajo Tener que ir Por toda la tierra del mundo Porque ya sabéis que todo esto es supervivencia ¿Vale? En supervivencia no hay nada en creativo Es decir Que cuando yo coja Un nuevo Objeto O por ejemplo Haga una barca Que una barca por cierto Eso para ver un poquito todo El mapa Pues bueno Cuando haya algo nuevo Me aparecerá el logro Y diréis Pues Correctamente Lo estás haciendo todo en supervivencia Y sí que me está costando muchísimo trabajo ¿Por qué? Porque Tienes que ir por arena Tienes que hacer Palas Tienes que hacer Azadas Tienes que hacer Ir por Minerales Tienes que ir por Mil historias Bueno ¿Qué quiero hacer? Bueno chavales Lo que quiero hacer es la granja más grande de Minecraft Como podéis ver Aquí tenemos Dos hienas Pero bueno No es solamente dos hienas Tenía cuatro ¿Vale? Os voy a ir explicando Por pasos Aquí tenía dos Pero estas dos hienas Eran marrones Las cuales Llegaron por aquí Creo que llegó Por aquella zona ¿Vale? Que estaba cortando árboles Para que no quedara todo tan Tan así Pues bueno Llegó un Un comerciante Y tenía dos Llamas De color marrón Pero la he metido aquí Y no aparecen También me ocurre algo ¿Vale? Que aquí tengo dos llamas He llegado a tener Cuatro Porque le saco crías Como ya están domadas Le saco crías Para darle de comer Yo lo que hago es Darle las alpacas Hechas Mirad ahora Como van A procrear Van a sacar Una Pequeñita Imagino Se van a dar Cuartecito Una es blanca Y otra es Amarillenta ¿Vale? Mira 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 que bonito Mira que bonito Mira que bonito Yo no me quiero montar Le quiero dar de comer A la mini llama Pero esta mini llama Se me muere No sé que le ocurre Mira Aquí Yo le doy de comer De vez en cuando Y la mini llama hecha O se pone grande Y muere la madre O el padre O no sé que es lo que le ocurre ¿Tú qué es lo que comes? Tú no comerás manzanas ¿No? A ver Manzanas No Ella come hechos Balace ¿No? Vale Perfecto Ya tenemos ahí La mini llama ¿Vale? Pues bueno Quizás Cuando termine el episodio Este Cao Este Cao Pero bueno Lo intentaremos Aquí tengo vacas ¿Vale? Mira, mira, mira Les doy de comer a todas Les doy de comer a todas Hay amor propio Vale Perfecto El triquito lo tenemos por aquí Tengo muchas vacas ¿Vale? Voy a tener una granja Grandísima Vale Perfecto ¿Ya habéis comido todas? ¿Queda alguien por comer? ¿Queda alguien? Ahí Uy, uy Qué de vaquita Uy, qué de vaquita Uy, qué de vaquita Venga Comed 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 Y ponedlos grandes Ahí Si aparecen corazones Es que están ahí procreando Uy, 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 uy Vale Están comiendo Vale Vaya locura, chaval Vaya locura Mirad Venid ¿Quién quiere comer? Ahí nadie quiere comer ya Uy, qué de vaca Bueno Perfecto Vaca tenemos bastante, ¿no? Ahí está Aquí tengo un caballo ¿Vale? Tengo un caballo Y diréis, ¿Fuera y cómo lo has cogido? Pues bueno El comerciante De las dos llamas Marrones ¿Vale? De color marrón Pues soltó dos cuerdas Y dos cuerdas que yo tenía De las dos llamas que traía allí De las que tengo blancas Pues son cuatro Así que tengo cuatro cuerdas Y tengo para traer los caballos ¿Vale? Ya no me hace falta el line Este es el primer caballo que traje El marrón Con cuatro patas blancas Y... Y un lucero, ¿vale? Escuatralbo Y careto Perfecto Mi caballo Mi primer caballo Aquí tenemos Otro caballito Drifuri sabe mucho de caballo Bueno, hace un poquito Porque la verdad siempre he tenido caballos Aquí tenemos Un caballo que es Pío ¿Vale? ¿Por qué es Pío? Porque tiene Tú lo que quieres es manzana, ¿verdad? Claro Eres un camilón Eres un camilón Te encantan las manzanitas No, no, no No te gusta No, no, no A ti te gustan Las manzanas A ver Ahí está Vale Caballo Pío De color marrón Y las patitas Pues de colores ¿Vale? Me encanta Porque es de colores Y me encanta Perfecto Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí Como todo esto Lo he agrandado Por aquí faltaba mucha tierra Muchísima tierra Tanto, tanto, tanto Que vais a ver ahora Hasta dónde he llegado Hasta aquí ¿Vale? Tiene, por ejemplo Uno, dos Tres bloques de altura Que aquí me ha faltado un poquito ¿Vale? Y esto estaba todo como esto Tres bloques de altura Hacia arriba El cuarto que saliera de abajo Y ahora Aquí, ¿vale? Pues bueno Cinco bloques de altura Seis bloques de altura Le hemos tenido que poner Para que esto vaya Sobre la masa Vale, perfecto Hacia la parte de atrás También tengo aquí bastante Fijaros que hasta me he caído ¿Sabes? ¿Cuántos bloques tiene esto aquí? Uno, dos, tres, cuatro Cinco bloques de altura Mmm Locura, locura Vale Pues todo esto Tengo que ir por tierra Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Y tengo que estar aquí A tope Vale Construyéndolo Para cuando llegue el episodio Poder decir Voy a tener la granja más grande De Minecraft Como estáis viendo Ahora mismo no es muy grande Pero cuando la hagamos Mucho más grande Sin decir Que tengo que ir a talar árboles Para coger madera Para De roble oscuro ¿Vale? Que es el que me gusta a mí Y ahora aquí He hecho Bueno, aquí hice Por cierto Aquí hechas los estandartes De cuando te Te viene La horda hecha ¿Vale? Los que te roban Pues bueno Aquí tengo Lo que me dan Te dan hecho Tú coges ahora Y Si te da la gana Lo rompes Y después lo pones Y etcétera, etcétera Es un estandarte Repugnante El nombre ya Pues bueno Te dice algo Te dice algo Y bueno Yo lo he puesto aquí Por si venían Pero no sirve de nada ¿Vale? No sirve de nada No lo he echado No Bueno, total Lo tengo ahí Perfecto Aquí tengo Un cultivo Que por cierto Aquí tengo que coger madera Porque vino ante un creeper Y me rompió toda esta esquina Vale, aquí como estáis viendo Tengo dos de trigo Tengo dos de zanahoria Y una de trigo Y una de trigo Vale, perfecto Pues bueno Poco a poco Vamos a ir haciendo Porque voy a plantar Voy a cultivar ahora Ahora voy a ir por un perro Pero también quiero poner Esto lo he dejado todo preparado Esta puerta A ver si me podéis decir En los comentarios Que poner Para no tener Que estar dándole al botón Porque dándole al botón Siempre se me cierra la cara Hago así Y llego tarde En la cara Pero bueno Vale ¿Qué voy a hacer? Pues bueno Voy a sembrar Algo que no tenga Tengo Zanahorias Y tengo trigo Calabazas Caña de azúcar Peonia Pero remolacha Sí Girasoles Que lo tengo Ahora os lo voy a enseñar Donde lo encontré Semillas de zandía Por aquí tengo Remolacha Que no sé si tengo Semillas de remolacha Sí Tengo semillas de remolacha Pero bueno Creo que las remolacha Las podemos sembrar A ver Patata también Y Champiñones marrón Champiñones no Los girazoles no La peonia tampoco Y el trigo tampoco Voy a sembrar Lo que tengo ¿Vale? Uy Por poco Por poquito Por cierto Me voy a llevar la cama Para no tener que dar Mucha vuelta ¿Ve? Se me cierra la puerta En la carita En la carita Se me cierra Aquí Vale Voy a poner el pollo Que me gusta más Que la zanahoria Que parezco Vegetariano Mirad por aquí Que también Está todo Mira Vino aquí La horda Yo ya Lo he recuperado Un poco Pero aquí vino la horda Y mirad lo que hizo Chavales Reventó todo Estos son zanahorias Vale Zanahorias Y más zanahorias ¿No? Vale Perfecto Pues bueno Eso lo dejamos ahí Eh Son siete hordas Lo que estaba diciendo Anteriormente Por cierto Voy a dormir Para que se vea Un poco más Vale Aquí Duermo Y os cuento Son siete hordas Vienen Viene estilo Un búfalo Con una persona montada En la cual Va reventando Los cultivos ¿Vale? A los animales No le hacen nada Pero Te puede hacer La vida imposible Calabaza A ver La calabaza Una Dos Tres Y cuatro Calabaza tenemos ahí Perfecto Zandía Remolacha Y Eh Caña de azúcar Y patata Vale Perfecto Voy a poner ahora Cuatro de estas Que también tengo De zandía Dos Tres Y cuatro Cuatro calabazas Cuatro zandías Remolacha Tengo catorce Vale Vamos a poner Podríamos poner Este otro Otra vez los tengo aquí Otra vez los tengo aquí Chavales Se complica un poco la cosa Eh Se complica un poco la cosa El episodio se complica La hermandad oscura Está de nuevo aquí ¿Qué pasa? Que si lo mato Si lo mato Van a venir De nuevo La horda de siete Y voy a estar Tres horas con el episodio Matando todos Voy a esperar Que me ataquen ellos Si me atacan Creo que Podría irme A buscar el perro Voy a sembrar Voy a sembrar La patata Perfecto Y la caña de azúcar La caña de azúcar No la puedo sembrar ¿Vale? Pues tenemos calabaza Tenemos zandía Tenemos remolacha Tenemos patata Así que Bueno Eh No esperaba yo Que vinieran Estas gente ¿Sabes? No esperaba yo Que vinieran Estas personas Y yo Vale No le voy a hacer Mucho daño Por el bien de ellos ¿Vale? Por el bien de ellos Ahí Venga Vamos Comed Comed Que nos vamos Vamos a ir Buscar al perrito Eso es Comed 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 Uy 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 Que de hambre tenéis Que de hambre Que de hambre Aquí hay más Venid Comed 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 Ay La vaquita chiquitita Que bonita La vaquita chiquitita Que bonita Que bonita Madre mía Ya ya Yo creo que hay musas ¿No? Yo creo que hay musas Vale Voy a huir De la hermandad oscura Chavales Voy a huir De la hermandad oscura Mira Aquí tengo un pequeño Huequecito Me voy a comer un pollo Y voy a buscar un perro Voy a buscar Un perro A ver donde lo encontramos Ah vale Creo que es donde podemos ir A la parte de atrás A la parte de atrás Que es por aquí Vale Eh no os he enseñado Los caballos que tenía ¿No? Me he quedado En que aquí había un lago Y el lago lo he Bueno Le he hecho una escalera Como podéis ver Aquí hay una escalerita Le he puesto todo de De madera Alrededor Me estaban diciendo Bueno entró un familiar Y me dice ¿Qué estás haciendo en la piscina? Y digo no Esto es un lago Que no creo que aquí se pueda pescar Porque no sé cómo meter los peces Pero bueno Poquito a poco Poquito a poquito Vale aquí tenemos un caballo Que este es Eh Marrón Pero La clean Las cleanes El pelo Es de color rubio Me encanta este caballo también Este caballo Y el primero Y este Son de mis favoritos Vale por cierto Ahí tengo mucha Este marrón Cuatro árboles Y este con las clean Rubias O el pelo Como queráis llamarlo Son mis favoritos Y aquí tenemos uno Gris Bueno mi favorito Mi favorito serían Eh Caballo negro entero Vale Negro entero Sería mi favorito Porque tuve uno Aunque también lo he tenido Marrón También lo he tenido gris Pero bueno Este también Me mola bastante Porque como estáis viendo Es gris Y con manchita blanca Espío Manchita blanca Y me mola Vale Eh a ver Vamos a buscar al perrito Que le voy a poner de nombre Goku Vale Que os parece Yo creo que está bien ¿No? Goku O le cambiamos el nombre Vosotros me podéis decir Mira Fori No le pongas Goku Porque Goku era Un superhéroe Y yo no quería que lo ponga Goku Eh Dislike Pues bueno Me decís el nombre que queráis Pero bueno Decídmelo Porque después me ponéis Eh Ratatouille O me ponéis No sé Nombre extraño Y digo Ese nombre no es Potencia A ver si por aquí Encuentro algún perrito Que creo que lo vi detrás De un zorro Vi dos perritos Aunque por aquí No he investigado mucho Pero bueno Puedo encontrar Algún perrito Por aquí Hola Perrito Tengo un huesito Para vosotros Tengo un huesito Para vosotros Pero creo que no ¿No? Vale Hola Hola Perritos A ver si encuentro Por aquí Algunos Debe de haber Algunos Por el bosque Pero claro Cuando lo buscas No lo encuentras ¿Sabes? Cuando lo buscas No lo encuentras Eso suele pasar Con todo A ver por aquí Que por cierto No son perros Son lobos No sé si lo sabéis Yo el otro día dije Son perros Son perros Pero no No eran perros Eran lobos También he visto Que hay gatos Y también hay zorros Pero eso tendría Que mirar Como domesticarlos Para poder llevármelo Un calamar De hecho Para mi piscina Pero claro Lo podría matar Pero no llevármelo Creo A no ser Que haga una piscina Directamente desde aquí Hacia lo mío Que eso sería ya Eh Épico Vale Por aquí ¿Qué pasa? Que no va a haber ningún perro ¿No? Vamos a buscar Vamos a seguir buscando A ver si hay un perrito Que le quiero poner de nombre Goku Por cierto No le puedo poner el nombre Porque no tengo etiqueta Para la etiqueta Eh No se puede craftear La tengo que coger Eh 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 Bueno se puede craftear Pero necesito slime Y slime no tengo Tendría que ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Goku! ¡Hola Goku! ¡Hola Goku! Eres mío Que eres mi nuevo compañero Pero bueno Te lo has salido tú ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Hay más por aquí? Aquí hay otro Goku Es el mismo ¡No! ¡No! ¡Es otro! Es otro Tengo dos perros Vale Pues ahora le vamos a tener Que poner Vegeta Eh Bueno Le podríamos poner 15 pelea ¿Está acá Goku? No Este no es Goku Este Vale Ahora tenemos tres perros Venga Comérselo Aquí el zorro El zorro El zorro Nunca he matado Un zorro ¿Eh? Eh ¿No te dan nada Por matar el zorro? ¿En serio? Yo pensaba Que me van a dar algo Eh Vale Ya miraré Los crafteos De los animales Porque No se puede matar animales Por matarlos Digo anda Me dará a lo mejor Un poco de Un poco de No sé Con carne O No me han dado nada ¿No? No me han dado nada Por el zorro Yo pensaba que sí Pero no ¡Ay! ¡Qué simpático! ¡Qué simpático! ¿No? Vale Perfecto A ver Ya tenemos nuestros tres perritos Perfecto Que si hay más Los voy a coger ¿Vale? Vale Estas son ovejas Necesito Eh Huevos de gallina Para Ponerlo En la granja Porque quiero hacer Un gallinero Y también llevar Cerdos Y también llevar Ovejas De todos los colores Gris Blanca Negra Blanca ya Tenía una Y la maté Porque digo Para una nada Eh Hola Bueno No, no me hago Tranquilos ¿De verdad Que no se quieren poner? Madre mía Para poner el bloque De madera Ni que esto fuera Brr Vale Arriba Nos tenemos que ir Para acá Chavales Tenéis que proteger Todo Aunque le tendría Que poner una armadura Por cierto Si voy para mi casa Si voy para mi casa Se lo van a comer La hermandad oscura Que está allí Así que No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Cerdos no tengo Quizás la hermandad oscura Ya se haya ido Vale O me encuentro Por aquí más perros Más lobos ¿Vale? Los zorros Los zorros Los gatos No sé Qué es lo que hacer Con ellos También he visto Que hay abejas Abejas Asesinas Por cierto Que van detrás tuyas Pero creo que no está En este En esta zona Estará Más perro Mío también Venga Y este También es mío Perfecto Ahí tenemos Bastante perritos De no encontrar a ninguno A tener Una perrera Madre mía La que liar Furi Tres Cuatro Y cinco Vale Perfecto Goku Ahí va La hermandad oscura Sigue viniendo por mí Seguramente que esté En la casa Déjame salir Perfecto Déjame pasar Vale Gracias La casa Se encuentra Por aquí Yo me estaba yendo Por los cerros De uvedad Por cierto La cama la tengo No vale Para dormir Que después Aunque Tenga los lobos Compañeros Que le podría poner Una armadura ¿Verdad? Le podría poner Una armadura Y que ya Fueran a A full Full equip Como los kosher Ah Cuidadí que te pinchas Por cierto Por cierto Por cierto Voy a dejar Los perros en caza Y os voy a enseñar Donde hay dos caballos marrones Bueno Negros Completos Que serían De mi gusto Completamente Que vamos Que entraría yo Al juego Para tenerlo Para mí Tranquilo Vamos a entrar En la caza Vamos a llevar A los perritos Cuidado Cuidado que voy con Bastante perrito Y la puede liar Se lian con vosotros Y os aniquilan Chavales Os aniquilan Vamos a dormir Vamos a dormir Aquí Me gusta Al lado del agua Bajo el mar Bajo el mar Vale Vale Perfecto La hermandad oscura Me persigue Chavales La hermandad oscura Me persigue Vale Se ven los comentarios Porque no ponéis Cosas bonitas Como por ejemplo La caza que estoy haciendo Sin creativo Vale Dime que se han ido Dime que se han ido Y no me han roto nada Son saqueadores Ellos lo que hacen Es saquear a la gente Y por ahora Creo que a mí No me han hecho nada Vale Los cerdos están aquí Aquí que tengo Saco de tinta O de araña Vale Perfecto Y aquí Poco más Poco más Poco menos Un boleto de abedul Y semillas de trigo Vale Tengo papel Bueno el papel ahora mismo Como que no Vale Perfecto Pues bueno Vamos a intentar De estar por aquí De estar por aquí De estar por aquí Los perros lo tengo ¿Y qué hago con los perros? ¿Los dejo aquí? ¿O que vengan conmigo siempre? Son seis los que tenía ¿No? O cinco Aquí hay tres No me diga que ya se han muerto Tres por el Dos por el camino A ver Tenía cinco perros Podéis venir ¿Se han ahogado? ¿O qué ha pasado? Es que claro Es que Se despicháis Se despicháis Y ahora no sé dónde echan Bueno Imagino yo que si quiere Vendrán Entrad por aquí Ahí está Buenos perritos Buenos perritos Quieto ahí Que después Vale El otro está aquí Perfecto Son preciosos Son preciosos Son preciosísimos Vale Por aquí tenía girazoles Que los girazoles Creo que se pueden sembrar En cualquier parte Aquí tengo también Estas hojas De nenufar Y algas Que las algas La podría poner Allí en el río Vale Girazoles también Y las orquídeas azules También me las voy a llevar Perfecto Quedaros ahí ¿Vale? Quedaros ahí Para que no pase nada La puerta Vale Perfecto Aquí tenemos Para ponerle Vaya granja Chavales Vaya granja Es bastante grande Para un caballo Pero no da hora Solamente un caballo Meteré más De la misma clase ¿Vale? A ver si puedo criar Caballitos Y hacerlo Otros Etcétera Vale Las algas aquí Perfecto Caña de azúcar Aquí algas Aquí algas Y hecho Tendré que quitarlo Pondré aquí el pico Vale Eh Pondré arena Perfecto A que me ahogo En una mini piscina ¿Sabes? ¿Os imagináis Que me ahogo En una mini piscina? Puede ocurrir Claro que sí Aquí pongo otra alga Vale Ah que no tengo más tierra Ah que bien Que bien Eso está muy bonito Eso está muy bonito Yo recolectando tierra Todo el día Y ahora coge Y no tengo tierra Genial Genial de los geniales Lo tendré que poner hecho Después lo tendré que poner Pero bueno Como tengo tierra allí Todo correcto Todo correcto Aquí está Subimos por aquí Vale A ver Yo quiero poner Las algas Que se pongan grandota Vale Esto por aquí Aquí perfecto Genial Ponemos las algas Aquí Y aquí Perfecto Y perfecto Ahora las hojitas Voy a ponerle aquí Aquí Que bonita Que bonita Las hojitas Decorando un poquito Esto Esto Y aquí Vale Yo puedo saltar encima Pero claro No hace nada Ah para subir Claro Para subir Está bastante bien No hace falta ya escalera Vale pues bueno Aquí tenemos ya La típica hoja de la rana Y las algas Que van creciendo Bastante rápido Van creciendo Bastante rápido Chavales Madre mía Que rapidez llevan Vale Vamos a ver Que es lo que podemos sacar De las algas Pero creo que se puede hacer Algo de comer con ellas Por cierto La vida real Se hace de comer con ellas Las algas Hay gente que no le gustará La mayoría Claro lo sé Pero Que se come Se come Vale perfecto Vamos a ver Tengo zonas Tengo zonas marcadas ya Con diamantes Pero lo vamos a dejar Para el próximo episodio Porque hoy va la conza De granjero Y de hermandad Hermandad por cierto Se ha ido ya Hay muchas vagas Ya Hay muchas vagas Chavales Esto lo voy a coger todo Decidme también Que animales Queréis que traiga Que se puedan Claro Furi pues mira Este se puede Este no se puede Ayudadme un poquito Vale voy a coger La semilla De trigo Perfecto Y voy a ponerlo De nuevo Siempre que se coja trigo Hay que ponerlo Que por cierto La llama está ahí Ya está grande Y si yo ahora Le doy De comer Y la dame chico A ver si puedo tener cuatro No sé por qué No me deja nunca cuatro Esta puede que sea la nueva Esta es la nueva Esta es la nueva Porque no quiere Ahí van a tener otra cría Van a tener otra cría Mira que pequeñita Parece que no se deja ¿Eh? Parece que no se deja Domar Domesticar Vale La blanca Es hecha ¿Me puedo subir encima? Súbete Vale Te voy a poner No La bala hecha de no No Que después Se sube Y se saltan Y se van ¿No me he dejado Domesticarla o qué? Menos mal Chavales Que me he ido De la armandad oscura Vale Perfecto Tenemos cuatro A ver lo que duran Porque es que no me fío De ninguna de ellas No me fío De ninguna de ellas A ver Aquí más trigo ¿No? El trigo es importante Porque es lo que Van a comer Las vacas Aunque los cerdos comen Los cerdos comen Zanahorias Podrían ir por cerdo ¿Que se ha excavado? ¿Y hecho? Mira otro Otro Es que tengo que tener cuidado A ver ¿Tú que me quieres dar? Bloques de coral De burbuja Enredadera Te podría dar un día Coral enredadera Pero es que solamente es una ¿No? Pólvora Voy a ir por un Una esmeralda Y después lo voy a matar A ver si me da Que malo soy Soy malote Vale A ver donde está la esmeralda Esmeralda Aquí Una Una quiero Vale Voy a hacer trato con él Imagino que me darán un logro ¿No? Porque yo nunca he hecho trato con ellos Y ahora le voy a quitar las llamas Y me las voy a quedar Ahora le voy a quitar las llamas Y me las voy a quedar Ven compañero ¿Que hace pisándome por ahí? Que lo acabo de sembrar Que lo acabo de sembrar Esto quiero yo La enredadera Ahí hecha Mire tu libro de receta Con la enredadera puedo hacer algo ¿No? ¡Quítate de aquí! No Ya me están pegando las llamas Ya me están pegando las llamas La que voy a liar ahora Vale Eh, a ver Las cuerdas Las cuerdas Dámela Tú Una mía No, no, no Que se matan entre ellas Ven, 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 ven Entra aquí, ven Entra aquí Que yo tengo esto preparado ¿Dónde está la chapa? Este no me está pegando, eh Sí, está bien, está bien, claro ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Qué mala persona, eh ¡Estáte quieta! Ven, ven conmigo Entra Vale, ha entrado Ha entrado Yo te voy a amarrar ahora aquí Quieta Quieta, déjame tranquilo Eh, si le doy algo de comer Come ¿Estás amiga mía? Si le doy trigo Zanahoria Manzana Algo tiene que comer, ¿no? ¡Calla! Que se ha comido Que se ha comido los doce baladenos Tú eres una cecina Bueno, no te quiero aquí Y echa que no me matan los demás, eh Eh La cuerda Eh, 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 relájate ¿Dónde va? Que me está matando ¿Y yo ahí sin vida? Vale La cuerda, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra la cuerda? Está aquí A ver Sí, dale Dale Tu perra cara Déjame Déjame tranquilo Vale, vente, ven Quieta No me mate Que yo no le he hecho nada Ven Ven Quieta aquí Quietecita aquí Entra Y se rompe la cuerda ahora Pues entra Aquí, ven Aquí se van a matar Entre ellas Ahí Quieta Ahí se van a quedar Las dos Amarrada por ahora Hasta que se calmen ¿Vale? Porque si no se calman Me van a hacer daño Me van a hacer daño Y no quiero eso Vale Le suelto los perros Ahora mismo Y vamos La liamos La liamos Perfecto Por aquí Aquí A dormir Bien, bien, bien Chavales, bien Bien Que bien Comemos con Isabel Bueno A ver Lo que hace falta Es que ya no nos maten Seguramente que me acerque Se ven un poco agresivas Le voy a quitar la cuerda A ver que es lo que hacen Y así Me quedo Con la cuerda Que después no hay Pero no pelearos Madre mía Como comen, ¿no? ¿No que dice zanahoria? ¿Y manzana? Dicen que no Que para mí El trigo Si se lo comen No sé si es que Lo meten dentro Creo que Creo que se le tiene Que pasar el cabreo Creo que se le tiene Que pasar el cabreo Vale Ustedes tranquilos Ahí Ahí, ahí Bueno Venga, vale Quedaros ahí Venga No me peguéis más Tranquilo Tranquilo, hombre Van a la madre mía Donde escupen Escupen hacia el infinito Espero que no le hagan nada A las otras Y por aquí tenemos ahora Las tres Y la pequeñita Vale Perfecto Perfecto Paquitas Comed Ahí está Madre mía La de vaca Creo que voy a tener Que hacer una limpieza Vale ¿Ya habéis comido todas? No, no, no Es que hay musa Es que hay musa O sea, vale Me quedo sin trigo Me quedo sin trigo Me quedo sin trigo Uno Dos Me quedé sin trigo Perfecto 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 Ya están saliendo de ahí Lo que hemos sembrado Vale Aquí estamos sembrando Trigo, ¿verdad? Sí Porque la zanahoria La tenemos ahí Perfecto No importa nada Si nos quedamos sin trigo Vale Lo tenemos aquí Guay del Paraguay Venga Aquí Trigo tenemos Perfecto Perfecto Ahora aquí están saliendo ¿Aquí qué es lo que teníamos? Remolasa Vale De remolasa Semilla de trigo Vale Cogemos la remolasa Y nos queda una semilla La remolasa Creo que no es A ver Aquí Voy a esperar un poco más No vaya a hacer Que después no crezcan Y me quede yo Sin remolasa Bueno, eso vale Como habéis dicho Escapamos de la hermandad oscura Eh Tenemos a Goku Eh También os he enseñado Como He sembrado La remolasa La zandía La patata Y Remolasa Zandía Patata Y creo que había aquí Remolasa Zandía Patata Me falta algo Falta algo Pero bueno Ya aparecerá Cuando crezca Ya aparecerá Seguro No os preocupéis También habéis visto Como tengo ya Mi granja súper avanzada Una granja súper grande Terminaré haciéndola Metiendo también cerdo Metiendo gallinas Conseguiré algunos huevos más A ver si Creo que tengo 10 ahí dentro Y a ver cómo va todo ¿Vale? Así que nada chavales Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De Akinne Quien viva Ya tengo 3 perritos A ver Quien sobrevive de los 3 Ahí está Un saludo a todos Gracias por estar aquí Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Dados vuestro like Y comentar Que os ha parecido ¿Vale? Que cuando Pongo un título Si extraño Comentáis todos Pero cuando estoy aquí Sacándome los episodios Una semana Quiero ver los comentarios Y quién ha llegado Hasta el final Así que os quiero Chavales Suscribidos al canal Activad la campanita De notificaciones Y dejad vuestro comentario Que es muy importante A ver qué os está pareciendo todo Adiós ¡Gracias!